Esta desvergonzada no pierde oportunidad para comportarse como una cualquiera y enlodar el buen nombre de esta familia. Yo, que me he sacrificado por mantener el nombre de los ricos bien en alto, para que venga usted a arrastrarlo con el peor peón del pueblo. No, es que más bajo no se puede llegar. No más, Severo. Usted cállese alcahueta. Y usted, se va para su habitación y no sale de ahí hasta que yo dé la orden. ¿Está claro? Usted me podrá encerrar mil años, papá. Y cuando salga voy a ir a buscar a Salomón y voy a estar con él hasta que me muera. ¿Ah, sí? A mí no me importa lo que pase. Además tengo que hablar con Salomón y contarle que mi papá me quiere casar con Antonio. ¿Y usted para dónde cree que va? A la procesión, como todos los años, papá. Me pareció haber dejado a Miguel, claro, que usted no podía salir de esta casa. Sí, no podía salir de esta casa. Pero papá... No, no empecemos a pendejear. Está bien, ya me comprometió. Me va a casar en contra de mi voluntad y ahora ni siquiera me va a dejar ir a la procesión. No sé, me va a soldar. Hecho. No, no me va a �omba. No, no. Gracias por ver el video.